Estos son bendiciones y es increíble como nace agua en este preciso lugar. Estoy casi seguro que si en la parte de arriba no hubieran árboles, este nacedero ni siquiera asistiría. Es obvio, ¿no? Sembremos un árbol. Quiero que vean como algo tan pequeño como este nacedero se convierte en el sostenimiento para toda una familia. Siempre que veo un árbol como este, aprovecho y lo abrazo y de esta forma libero el estrés. Abastece con agua estos lagos donde hay mucho pescado. Eso genera empleo y una mejor calidad de vida. Si lo vemos desde ese punto, un nacedero o bueno, el agua, es lo más importante. Es la base de todo. Hoy quiero portar mi granito de arena. Tristemente olvidé traer mi peinilla, pero ustedes saben que este árbol nace sembrando una estaca. Un árbol mágico. Muchas personas conocen este árbol como cuchillullo, nacedero, aro y otros nombres. Y sí, parece raro, pero ya, ahí crecerá un árbol. Y otro, tres árboles en menos de nada. ¿Y ustedes qué esperan para sembrar? Nunca olviden la importancia que es tener un árbol. Un feliz día para todos y si me ven de noche, una feliz noche. Un feliz día para todos y si me ven de noche.